Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Si no estuvieras tú, no habría amor, ni flores que cuidar. En mi jardín, no habría un corazón, para vivir, ni un sueño que contar. Si no estuvieras tú, cerca de mí, no habría una razón, para vivir, habría un corazón, en soledad, si no estuvieras tú. Uno de los grandes invitados que pasaron por Tras las Huellas de la Historia, se nos adelantó hace algunos días. Y es por eso que este lunes 23 de julio, a las 5 de la tarde, y el viernes 27 a las 8 de la noche, tendremos un homenaje póstumo a don Porfirio Montero. Su paso por esta tierra dejó grandes cosas y mucha entrega. Fue parte del movimiento familiar cristiano. Son distancias que hay que sacrificarse mucho, porque teníamos que quedarnos a dormir, y nunca sabíamos cómo íbamos a dormir, a dónde, ni nada de eso, sino que era un poco aventurado el asunto. Sin embargo, uno lo hacía con el mayor gusto, porque todo eso era un sacrificio que uno le ofrecía a Dios, por el bien de los matrimonios. Y yo espero que todas esas cosas, pues Dios las tomó mucho en cuenta. Un hombre que nunca le negó un consejo a nadie, y menos en temas matrimoniales. Para hacer un matrimonio, como les decía yo al principio, tenemos que entender que somos personas que venimos de diferentes familias, con diferentes costumbres, con diferentes modos de ser, etc. Pero, principalmente tenemos que, para lograr un buen matrimonio, casarnos por amor, estar enamorados, y tener ese deseo grande de hacer un buen matrimonio. Tuvo un gran amor por el campo y la agricultura. La agricultura, yo fui agricultor toda la vida, desde que ya comencé a hacer, a hacer ya un presillo, ya de 15 años, ya me iba a a veces a volar cuchillo, a volar pala, a podar café, a hacer todos los trabajos que mi papá me fue enseñando, y mi hermano mayor, ahí nos fuimos formando. El amor por su esposa siempre lo demostró. Me casé joven, me casé a los 20 años. Ah, estaba muy joven. Estaba muy joven. Mi esposa tenía 15 años. ¿Ella también es general viejo? Ella vino del lado de Santa María de Dota. Ah, ya. Pero llegó aquí como en el año de 1940, algo así. Y ya desde que estaba muy chiquilla, de 7 años. Descansa en paz don Porfirio Montero. Su gran legado prevalecerá. Este lunes 23 de julio a las 5 de la tarde y el viernes 27 de julio a las 8 de la noche. Un homenaje en recuerdo de don Porfirio. Entra a las huellas de la historia por TV Sur, Canal 14. Tras las huellas de la historia. Personajes, vivencias, anécdotas.